Bueno, bienvenidas, bienvenidos a La Libre. Para los que no conozcáis el mismo lugar, La Libre es una librería alternativa porque tenemos sobre todo materiales críticos con el sistema que proponen alternativas. También es un centro social, que es este espacio aquí en el cual hacemos actividades como la presentación del libro de hoy, se dan charlas, debates, proyecciones de documentales y un montón de cosas más. Es un centro social autogestionado porque nosotros sobrevivimos con la venta de materiales, con los márgenes que dejan a la venta de los materiales, no aceptamos subvenciones porque creemos que de esa manera mantenemos nuestra independencia y aparte para mantener el proyecto no sólo contamos con los márgenes de los materiales sino que también somos librería asociativa de manera que cualquier persona que crea importante o necesario que este espacio siga en Santander, pues ofrecemos la figura de socio para que apoye con una pequeña cuota anual. Y nada, sin mal, está con nosotros Miguel Ángel de Ensella para presentar el libro de la última revolución. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por llamarme, gracias a todos vosotros, vosotras por venir hoy. Y hoy vamos a presentar un libro sobre un tema muy concreto que está en un espacio cronológico muy específico y que como gran parte de la historia de Cantabria del siglo XX está olvidada. El tema concreto es la revolución de octubre de 1934, que fue el mayor desafío que tuvo la República hasta que dos años después empezó la guerra civil. Y que en el caso de Cantabria siempre se ha menosvalorado el papel que tuvo Cantabria en ese periodo, olvidándose que es uno de los lugares donde más incidencia tuvo la huelga y demostrando que en Cantabria no sólo había gente de derechas o donde los partidos de derechas eran hegemónicos o totalitarios, sino que también existía una fuerte implantación de partidos de izquierda, sobre todo del Partido Socialista, la Federación Obrera Montañesa, lo que sería la UGT, y la Federación Socialista Montañesa, lo que sería el PSOE. La génesis del movimiento de octubre de 1934, tenemos que ir a las elecciones de noviembre de 1933. Hasta ese momento la Segunda República había estado gobernada por una coalición de partidos de izquierda burguesa, más conocido dirigente sería Zania, y el Partido Socialista. Esa coalición se va rompiendo en el verano de ese año, por diferencias ideológicas y doctrinales y también personales, y eso lleva a una ruptura de la coalición y a la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933. En esas elecciones los partidos republicanos y socialistas se presentan desunidos, presentan candidaturas separadas, y en cambio la derecha conservadora se ha generado una nueva organización política que se llama la CEDA, que sorprendentemente gana las elecciones. Es el partido que más votos tiene y que más escaños consigue, y junto a él el partido radical. Eso genera un nuevo clima político y un viraje ideológico en la dirección de la República. Se llega a una serie de contactos entre partidos políticos y al final se consigue que el partido radical del ERRUS, que del radical ya tenía poco, gobierne apoyado por la CEDA. La CEDA se plantea en un primer momento apoyar al gobierno desde fuera para que vaya rectificando la legislación y todas las reformas que había hecho el gobierno de Azaña y apoyará a una serie sucesiva de gobiernos del partido radical. En una segunda fase intentará, tenía previsto entrar en el gobierno, y en una tercera fase ya presidiría el gobierno y que cambiaría a la República, sea un sistema semicorporativo, semiautoritario, muy parecido a lo que fue después el Portugal de Salazar. Entonces, en el otro lado del espectro político, la izquierda, esa derrota le genera una gran frustración y decepción y sobre todo en el Partido Socialista, en amplias capas del Partido Socialista, se empieza a abrir la idea de que la República era un régimen transitorio y que lo que realmente habría que hacer era avanzar hacia un Estado socialista cuyos límites estaban muy poco definidos. Y también llega otra idea, y es decir, que no van a permitir que la CEDA entre en el gobierno de ninguna de las maneras. Y en el momento que entre, pues habrá que adoptar algún tipo de medidas. Entonces, a partir de noviembre, justo casi después de las elecciones, se empiezan a generar una serie de trabajos en la sombra para articular un movimiento que, en el caso de que la CEDA acceda al gobierno, aunque sea en coalición con los republicanos radicales, las masas obreras se levanten, declaren una cuelga general, una cuelga general revolucionaria, un movimiento contra la República, no lo tienen muy definido. Y eso se va articulando durante el verano del 33 y durante el año 34. En el verano del 34, la CEDA decide que los gobiernos radicales no están llevando la política que ellos consideran conveniente, que son muy tibios, y deciden que hay que pasar a la acción. Y entonces imponen que si quieren seguir gobernando, hay que hacerlo en coalición, que tienen que entrar en el gobierno. Entonces hay una serie de contactos políticos y a principios de octubre el hecho se hace realidad. A pesar de las resistencias que hay por parte del presidente de la República y de las propias presiones socialistas, sobre todo del entorno de Largo Caballero, al final se cede y se forma un gobierno de coalición donde la CEDA va a tener tres ministerios. Ese hecho provoca que dispara las alarmas y la dirección socialista decide que es el momento de pasar a la acción. Todos los trabajos que se han realizado hay que pasar a la acción. Entonces en coalición con otras fuerzas, sobre todo los comunistas y en algunos lugares son anarquistas, el 5 de octubre decretan la huelga general. Huelga general que tiene un éxito desigual en España, aproximadamente son 23 provincias donde se produce algún tipo de hecho relacionado con este movimiento, que ya conocemos que sobre todo es en Asturias donde más fuerza llega a tener el movimiento, que durante 15 días los mineros asturianos llegaron a controlar el Principado y que fue necesaria que llegara a la llegada de las tropas regulares y de la legión comandadas por el general Franco, que era entonces el asesor del Estado Mayor. Bueno, en otros lugares de España, como también es conocido el caso de Cataluña, donde se declara la República Catalana dentro de la República Federal Española, una entelequia bastante rara, que acaba rápidamente con dos bombazos que pega el gobernador militar de la época ahí en Barcelona, el general Batet, y después sabemos que hay ciertos lugares de España, como en Albacete, en la parte norte de Valencia, en la zona de Guardo o Arruelo, y en algunos lugares del País Vasco, sobre todo en Neíbal. Y ahí es donde más incidencia ya tiene la huelga. Pero en el caso de Cantabria, incluso ha habido gente que ha llegado a negar que en Cantabria existiera algún tipo de movimiento relacionado con la huelga general de octubre. Y lo cierto es que lo hay. Paralelamente a lo que en Madrid se estaba haciendo por parte del Partido Socialista, la Junta de Socialistas dirigida por Carrillo, para encauzar ese futuro movimiento una vez entrara la SEDA, en Cantabria se va formando, se hacen también trabajos parecidos y se crea un comité revolucionario dirigido por gente como Bruno Alonso, Antonio Berna y Juan Ruiz Olazarán, que van a coordinar todo ese movimiento, a pesar de que algunos de ellos, como Olazarán, no estaban nada conformes con el tema y no les gustaba nada la idea. Y van articulando una serie de medidas, de acciones, que cuando llegue el momento, tomarán en consideración. Ese momento llega en la noche del 4 de octubre, cuando se anuncia oficialmente la constitución del nuevo gobierno, en el cual la SEDA está. Entonces, desde Madrid se mandan misivas a todas las provincias de España para que se activen los trabajos y que el día siguiente se declare la huelga general. Curiosamente, llegan a toda España los telegramas menos a Santander. Santander tienen que ir a buscarlos a Bilbao, en Bilbao les dan el telegrama, vienen para Santander y declaran la huelga. ¿Quiénes son los que en Cantabria apoyan el movimiento revolucionario? Tradicionalmente se dice que Cantabria es una región ultraconservadora, donde el dominio de las opciones católicas, conservadoras, monárquicas y similares es aplastante. Es cierto, en parte. Es verdad que en el conjunto provincial sí tienen un dominio bastante acusado, pero no es menos cierto que Cantabria existe en claves muy importantes, donde la izquierda santanderina, fundamentalmente el socialismo, es dominante. En las grandes ciudades como Santander, Torlavega o las Villas de la Costa, eran el partido dominante, junto con la izquierda republicana y el naciente con un partido comunista que todavía tiene un papel secundario que después, durante la guerra, ya adquiría un papel muy importante. Entonces, la huelga tiene una relación directa con la existencia de las organizaciones socialistas, sobre todo obreras, dentro de la FON. Entonces, la huelga en Cantabria va a estar circunscrita a esos lugares, es decir, las Villas de la Costa, Campó, Corrales, Torlavega y todos aquellos lugares donde haya industrias, comercios, fábricas o minas, que son aquellos lugares donde existen secciones socialistas, sobre todo, ya os digo, de la Federación Obrera Montañesa. El desarrollo de la huelga en Cantabria, que dura aproximadamente unos 10-11 días, es muy similar. Una vez que llegan las claves para el levantamiento obrero, lo que se declara la huelga general. Y en todas las grandes ciudades que estoy comentando, de los grandes núcleos de población, lo que se hace es una paralización absoluta de la vida ciudadana, es decir, consiguen paralizar lo que es el comercio, la industria, etc. Pero tienen un problema, y es que ellos lo que intentan es no solo paralizar, sino ocupar los centros de poder. Ellos tenían planes previstos, en el caso de Santander, pues de ocupar el gobierno civil, el cuartel del Alta, los cuarteles de carabineros y similares. Y ante eso van a fracasar, primero porque no tienen armamento, y segundo porque van a encontrarse con la oposición del ejército, sobre todo del ejército, la Guardia Civil, que de nuevo están de acuerdo sus jefes con secundar un movimiento de ese tipo. Y sobre todo van a contar también con la oposición de los partidos de derechas y conservadores, que van a ver cómo afluyen muchos voluntarios para ocupar los puestos que están dejando los obreros y ellos mantener los servicios básicos. Y entre ellos aparece un partido que hasta entonces era desconocido, muy minoritario, que toma un gran protagonismo, que es la Falange. La Falange, como estaba compuesta por gente muy joven, tenían una organización semimilitar, consiguen acaparar gran parte de ese voluntariado, y encontrar un eco entre las clases conservadoras santanderinas que piensan que ese partido puede tener cierto futuro para defender sus intereses. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santander, la huelga dura diez días aproximadamente. Durante el día se producen enfrentamientos y que se reproducen durante la noche. Son frecuentes los disparos, los atentados con bomba, los petardos, las refrigas con guardias civiles, con la policía de la guardia de asalto. El ejército se ha desplegado por la ciudad y a los pocos días decreta el estado de guerra, con lo cual durante el día la situación la controlan ya. La ciudad va adquiriendo poco a poco la vida normal, pero por la noche se recrute en el tema. Y esto es un poco el esquema que va a seguir en Torlavega, que es donde otro de los focos fundamentales, va a seguir en los corrales, donde los enfrentamientos son muy duros, llegándose incluso a rodear el cuartel a la guardia civil, matando a un guardia civil, va a ser sobre todo, y sobre todo en Reynosa. La zona de Campo es donde seguramente haya una mayor incidencia de la huelga. Campo era una zona muy industrial en aquella época. Ahora sabemos, conocemos que hay una fábrica que se llama Sidenor, que tiene problemas, pero en aquel tiempo esa fábrica era la Naval. La Naval era la suministradora de armamento para el ejército español de artillería, tanto de barco naval como terrestre. Y en esa fábrica, que era muy importante, había un gran núcleo socialista, que se complementa con otros núcleos socialistas en pueblos cercanos, en la zona del pantano del Ebro, que entonces se estaba construyendo el pantano. Ahí hay una gran masa de obreros, muchos de ellos afiliados al Partido Socialista. Y ahí en Reynosa la huelga tiene una dureza extrema. Hay tres muertos, me parece que es exactamente. E incluso se tiene que llamar a fuerzas del ejército de Burgos para sofocarla. La huelga va languideciendo poco a poco y a partir del día 15, 16, ya la gente va a ir entrando poco a poco al trabajo. Y recuperando cierta normalidad. Más interesante quizá que lo que es la huelga en sí, que es interesante conocerla, porque ya os digo, es un reflejo de lo que es Santander de la época y donde se va a ver que las fuerzas que están en favor de la revolución y los que están en contra van a reproducir casi mimiáticamente lo que va a pasar en julio del 36. Es conocer las consecuencias. La huelga de octubre trajo consecuencias muy graves para el conjunto de España y también para Cantabria. Produjo una radicalización de las posturas políticas y fue generando una serie de odios y enfrentamientos que estaban larvados, pero que en julio del 36 salieron expitados y fue cuando se produjo la guerra civil y hay raíces de la guerra civil que se pueden ver ahí, sobre todo en la zona de Reynosa, que luego comentaremos alguna cosilla de ella. Entonces, cuando acaba la huelga, en Cantabria la huelga se salda con 15 muertos. El total nacional fue, me parece que fueron 1.500, 1.200 casi fueron en Asturias. Hubo casi 1.000 detenidos, entre ellos, para ellos se habilitó un barco que después tendrá un triste nombre, que es el Alfonso Pérez, que se llenó con gente de izquierdas primero y dos años después se llenará con gente de derechas. Hubo una gran cantidad de armas incautadas y sobre todo lo que hubo fue después un recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos. Las clases conservadoras aprovecharon la huelga para hacer una especie de contrarrevolución. Los obreros que habían participado en la huelga fueron fulminantemente despedidos. Los que, afortunadamente para ellos, tuvieron trabajo, vieron cómo sus contratos de trabajo, sus remuneraciones y sus derechos les fueron gran parte arrebatados por una patronal que aprovechó la represión para ello. Aparece una represión muy importante, es decir, hay muchos condenados por los sucesos de octubre, apenas muy fuertes. Aquí en Cantabria no llegó a haber condenas de muerte, pero fueron habituales condenas de 10 años de cárcel, por desacato a la autoridad, por insultar a un guardia civil, por cualquier cosa de esas, incluso penas de destierro por el simple hecho de llevar octavillas durante la huelga. Y eso genera una población que, os digo, cerca de mil personas pasaron por la cárcel. También se genera una situación bastante dura en el tema de que mucha gente se quedó sin trabajo, con lo cual hubo que apelar a la solidaridad de los obreros que entonces tenían trabajo para dar de comer a familias en paro. Por ejemplo, es muy típico en Santander, el diario La Región hizo una colecta para ayudar a esa gente y también otra colecta para que los obreros que pudieran acogeran en su casa a niños de padres que se habían quedado sin trabajo y estaban en mala situación, estaban en la cárcel. Y hay otra cosa que a mí me chocó cuando lo vi, pero que sabía que había existido en otros sitios, que hubo una represión muy dura sobre las propias personas. Sabemos que en Asturias los malos tratos fueron habituales, incluso se llegó a matar gente, incluso un periodista que se llamaba Luis de Sirval, por denunciar ese hecho, fue asesinado por fuerzas paramilitares. Y aquí en Cantabria se conserva un documento de la zona de Reynosa donde un grupo de personas que estuvieron encarceladas fueron describiendo los hechos que les sucedieron ante la cárcel. Entonces algunos de ellos se reproducen en el libro y son hechos escalofriantes, las torturas, las vejaciones que se llegaron a hacer sobre ellos. Incluso hay un caso de una simulación de un fusilamiento a un grupo de personas. Todo eso genera dentro de la izquierda dos debates. Uno, hemos perdido una revolución. Sabemos que asaltar el poder y conquistar el poder mediante una revolución es imposible mientras las fuerzas del ejército y las de la república estén a favor del poder constituido. Y entonces se empieza a generar entre la gente de izquierda, sobre todo en el Partido Socialista, entre Bruno Alonso, Juan Luis Alazarán, o Antonio Ramos sobre todo, la idea de que la época de la revolución es acabado y que si queremos volver al poder la única manera que existe es la vía democrática, la vía de las elecciones. Y entonces se va generando entre toda la izquierda esa idea. Aunque en el Partido Socialista hay gente como Largo Caballero que dice que no, que lo que hay que hacer es profundizar todavía más en el tema revolucionario y va radicalizando su discurso. Es la época en la que va siendo conocido como el Lenín español. Cambio en Cantabria y mucha parte del PSOE se va haciendo lo contrario. Es decir, vamos a intentar coaligarnos con las fuerzas de izquierdas para que en unas futuras elecciones podamos ir todos juntos de la mano y conquistar el poder. Y eso se hace sobre dos banderas, dos pilares fundamentales. Uno es los presos de octubre tienen que salir a la cárcel. Es decir, si ganamos unas elecciones cuando las haya, esos presos tienen que salir. Y dos, aquellas personas que hayan perdido su trabajo por culpa de la huelga tienen que ser readmitidos. Hay una serie de contactos políticos que se producen sobre todo cuando la coalición del Partido Republicano Radical y la CEDA rompen en el verano del 35, que es en el momento en que también las organizaciones obreras que han sido clausuradas todas empiezan un poco a reabrirse primero de forma clandestina y después ya posteriormente les deja. Entonces, esos contactos políticos en el caso de Cantabria y en el caso de España se aceleran cuando se decide vista la situación política y la imposibilidad de formar gobiernos en España estables de convocar elecciones para febrero del 36. Entonces, sobre todo a partir de diciembre que es cuando se convocan ya, hay una serie de contactos a nivel nacional, fundamentalmente en España a través de Azaña y Prieto que son un poco los que van a coordinar todo el movimiento y en Cantabria tiene una línea paralela y en Cantabria en el 37 se llega finalmente a una coalición que se llama la Federación Montañesa de Izquierda Frente Popular o algo así. Ahí estarían el Partido Socialista, todos los partidos republicanos de izquierda, es decir, Azaña, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Federal y el Partido Comunista y tienen el apoyo de la Federación Obrera Montañesa y de la CNT. Cuando se convocan las elecciones en febrero del 36 a nivel nacional sabemos que por un estrecho margen gana el Frente Popular y aquí en Cantabria no ganan porque todavía la fuerza de la derecha sobre todo proveniente del campo y del catolicismo agrario es muy fuerte pero consiguen tener el mejor resultado de la historia que es cerca del cuarenta y tantos por ciento de los votos. Eso genera a nivel nacional la formación del Frente Popular y se cumplen las dos primeras promesas efectivamente. Se decreta una amnistía para los presos lo cual supone la salida de muchos presos de la cárcel. La cárcel que estaba aquí en frente una vez habéis oído hablar de ella aquí donde está la audiencia había una prisión la prisión de Santa María Egipciaca que se reproducí en algunas fotos que estaba en un estado deplorable porque ya en julio del 36 desgraciadamente se inaugura la nueva cárcel que también estaba aquí en la calle Alta y desgraciadamente su estreno es con presos de la época de la guerralla. Entonces los presos salen a la cárcel y los que habían perdido su trabajo por el tema de la huelga tienen que ser readmitidos. ¿Qué lecciones se sacan de la revolución de octubre? Por ejemplo en el caso de Cantabria se sacó la idea de que la revolución o el asfalto al poder era muy difícil o imposible en un estado donde las fuerzas de ejército y el orden público estaban contra de ello y que la vía democrática se tenía que acceder. Y sobre todo las lecciones que aprendió muy bien la izquierda fue cuando llega la hora de la sublevación de julio del 36 y tienen que oponerse a ella. Juan Ruiz Olazarán que es un poco el dirigente que en ese momento toma el mando de todo el movimiento de antisublevatorio tiene muy en cuenta lo que ha pasado. Él ha dirigido una revolución. Él estuvo exiliado por esa revolución. Estuvo en Normandía en la ciudad de Rennes y decide actuar casi como un militar. Entonces, si os fijáis un poco lo que pasó en Santander entre el 18 y el 25 de julio la idea de Olazarán era muy fácil. Es dividir, contar con el apoyo de parte del ejército que lo consigue en Santoña, dividir a las fuerzas del orden público, consigue la decisión de la guardia de asalto y los carabineros, neutraliza a la guardia civil que toma una actitud pasiva y sobre todo sabe que tienen que ir todos unidos a luchar contra ese movimiento involucionista. Y eso es un poco la dinámica que sigue del 18 al 25 de julio y es la que le permite después triunfar y permitir a Cantabria que durante 13 meses estuviera en el bando republicano de la guerra civil hasta que en agosto del 37 las tropas de Franco deciden que ha llegado la hora de conquistar Santander sobre todo para Franco decían que era más importante tomar Reynosa para coger la fábrica de Reynosa que era la provincia y se acaba la experiencia republicana en Cantabria. En conclusión un poco lo que hemos pretendido es eso dar un poco la idea de un episodio de la historia de Cantabria del siglo XX un episodio que está olvidado y una visión de una Cantabria muy diferente de la que habitualmente vienen los libros de historia y que no se corresponde con lo que era una región que en aquel tiempo era una región rica prospera dentro de España y una región avanzada donde no existía un monoteísmo iba a decir político e ideológico sino que había muchas variantes y era muy rica ideológicamente y con personajes muy interesantes y que demuestra que la revolución de octubre que en Cantabria también había izquierda y había gente comprometida con derechos y libertades de los ciudadanos de los trabajadores y que tenían una amplia representación dentro de la sociedad de la Cantabria y no os quiero aburrir más si queréis alguna pregunta me lo comentáis ¿vale? Dime Sí, hola yo voy a preguntarte lo que habéis dicho antes de la simulación de fusilamiento si podías explicar un poquitín más el tema Sí, el tema es mira, en febrero cuando el Frente Popular gana las elecciones aquí en Cantabria el Frente Popular de Santander decide que todos aquellos que hayan sufrido torturas o vejaciones durante la revolución de octubre que lo denuncien ¿no? Entonces en el archivo histórico o en el archivo histórico en el centro documental de Memoria Histórica de Salamanca se conservan unos regajos donde hay no sé serán cerca de 100 testimonios aproximadamente o sea, sí 100 testimonios de gente que denuncia esas vejaciones y una de ellas es un grupo de gente que denuncian que estaban por el campo en un pueblo cerca de la zona de Reynosa que fueron detenidos por la Guardia Civil y que les puso delante de un paredón que les dejó que los iba a fusilar incluso llegaron a hacer la demanda de que les iban a matar un poco si os recordáis esa anécdota que contaba Gila de que los fusilaron y los fusilaron mal pues no llegaron a disparar pero también entonces lo que sorprende de este tema y de las vejaciones que si ya te digo si algunas se reproducen en el libro es que en un estado de derecho como era la República Española teóricamente se permitiera esa barbaridad hay gente que se le rompieron los brazos las piernas hay gente que sufrió invalideces por ello sobre todo hay una zona de Reynosa que curiosamente después la prevencia de la huelga cuando llegue la época de la guerra civil el suceso más sangriendo que hay es en Reynosa cuando se matan a 18 guardias civiles en julio a poco de iniciar la guerra hay una matanza de 18 guardias civiles que no está muy clara y es que Reynosa en la revolución de octubre había generado un clima de odio y de violencia y resentimiento muy fuerte entre lo que eran los obreros los sindicatos socialistas contra la guardia civil y se explica de esa manera y después cuando entran las tropas de Franco es una pena que no esté Jesús hoy una de las zonas de España donde más represión hubo fue en la zona de Campó según Jesús Gutiérrez Flores no sé si le conocéis que es el que más ha estudiado sobre el tema él calcula que del 20% de los hombres sufrieron algún tipo de represión por parte de las tropas de Franco es decir carcelamientos muertes torturas y era una de las mayores cifras de España lo cual demuestra que en Cantabria también había gente comprometida con los temas de izquierda y que no todos eran seguidores de Mendes Perayo de la Iglesia Católica Vale, gracias Nada, hombre ¿Podrías insistir un poco que lo habías manifestado pero un poco los motivos de digamos la revolución del 24 pero se planteó como una huelga como una revolución o sea los motivos por qué se planteó desde qué ideología un poco un poco la huelga de octubre del 34 es la respuesta que se da desde gran parte de la izquierda a lo que ellos consideraban una traición a su república ellos consideraban que aquellas reformas que se habían hecho durante el bien azañista es decir por ejemplo la reforma territorial la separación de la Iglesia del Estado la reforma militar y sobre todo las reformas que beneficiaban a los trabajadores la ley de cultivos o la reforma agraria las bases de trabajo que habían aumentado el nivel de salarios todo eso la derecha se lo iba a cargar y lo que iba a hacer era un viaje ideológico iba a constituir lo que en aquel tiempo pensaban que podía ser tú fíjate que en aquel momento en el año 34 Hitler había llegado al poder en Portugal había un gobierno autoritario corporativista en Francia estaban en una guerra civil medio larvada Mussolini estaba en Italia ya gobernando también desde aquel momento en Austria había un Estado social cristiano autoritario el Dolfus y ellos temían que en España les pasara algo parecido entonces eso radicaliza las posturas sobre todo Largo Caballero Largo Caballero es una persona que cuando abandona el cargo de ministro de trabajo dice me marcho más o menos no lo llegué a decir con esas palabras porque no da más de si esto es decir yo no puedo cambiar de más cosas no me dejáis esto ya no me va la República tiene que ir avanzando hacia otros temas hacia un Estado socialista un Estado de trabajadores donde haya más derechos de los trabajadores mayor representación y ellos temen y seguramente con razón que la CEDA si algún día llegaba al poder aunque fuera de coalición se lo iba a cargar entonces ellos no están de acuerdo y sobre todo en la huelga de octubre hay que tener a que la patrocina sobre todo son los socialistas los que la inician después ya en muchas zonas de España como en Cantabria por ejemplo hay anarquistas y hay comunistas fue el caso más famoso de Asturias y en Cantabria también existe este tema lo que parece que en Cantabria el Partido Socialista podía representar el 90% de todo el conjunto de la izquierda santanderina el Partido Comunista ya eran unos pocos centenares y el anarquismo debían ser como muchos dos o tres mil dos afiliados tendría en aquella época y sobre todo en la ciudad de Santander y todo eso confluye pero un poco Largo Caballero siempre la idea que tenía era los de octubre es cosa nuestra nosotros llevamos la dirección nosotros llevamos la inicia y nosotros somos los que vamos a marcar las putas yo creo que no sabían ni lo que querían porque de la revolución de octubre se puede decir que era un movimiento defensivo es cierto que hay gente dentro del Partido Socialista decía esto es para defender a la república y para que no os paséis otros decían que no que era un asalto al poder otros que era una huele a revolución no lo sabían y Largo Caballero también influye mucho un personaje en aquella época empieza a tomar mucha trascendencia política que durante 50 años se la tendrá que era el secretario de la Juventud y el Socialista que era Santiago Carrillo Santiago Carrillo es un defensor acérrimo de la revolución de octubre del Estado Socialista y ya empieza a notar ciertos resabios que durante la guerra ya derivarán a su adscripción al Partido Comunista como tal bueno quiero preguntarte si la iglesia en Cantabria sobre el Comodoro en algún momento en la revolución de octubre no se la pudo intermargar en poblaciones cercanas es curioso en Cantabria no la tocaron salvo en la zona de Torlavega en la zona de Torlavega debe haber un grupo anticlerical radical y durante la huerca de octubre del 34 se dedicó a quemar iglesias que curiosamente en julio del 36 volvieron a quemar las nuevas iglesias o parecidas y es un grupo que no se sabe muy bien de qué es pero es el único sitio es decir se quemara la iglesia Polanco la de Torrepando la de Sierra Pando en la zona de Torlavega aparecen iglesias quemadas de noche o la mañana y no sabemos nada más y ahora lo que es la iglesia católica como tal no ocurre como en Asturias que hubo algunos muertos durante sacerdotes y frailes pero después en el 36 36 ya sabes que me parece que son 150 y tantos muertos entre la iglesia católica aunque mira al obispo le protegeron no sé si es la historia del obispo de Guinos yo sí te lo cuento bueno cuando ocurre en julio del 36 cuando Cantabria se queda en la zona republicana al obispo de Santander pues por lo que sea le metieron en la carza para protegerle y teóricamente hubo presiones por parte de Indalecio Preto y alguien más para que no le hicieran nada y a mí me han contado una historia no sé si era verdad que cogieron y al final decidieron que le iban a mandar al país vasco porque la zona vasca a los curas no se les hacía nada y de la zona vasca se iba a ir a Francia este era Guino y Treco el obispo Gudari que le llamaban y a mí me ha contado una señora no sé si será verdad que le disfrazaron de miliciano cogió a una señora le llevó del brazo como si fuera su novio le llevaron a la estación de tren de Santander le metieron en el tren y le empaquetaron por vivo a él sí se salvó pero 157 no 157 frailes curas murieron curiosamente no murió ninguna monja a las monjas las llegaron a detener pero no las mataron pero a frailes si tenéis curiosidad hay un un anexo del boletín eclesiástico de Santander que se llama Martirio y Ruinas donde vienen detallados el nombre y apellido de todas las personas que fueron asesinadas durante aquellos meses bueno después Bordenave se llevó parte del paráceo obispal pero bueno eso ya es otro tema bueno y la iglesia de San Francisco también se la llevó por delante para hacer el ayuntamiento una vez he puesto el movimiento revolucionario ¿hubo algún tipo de coordinación entre por ejemplo lo que sucede aquí en Cantabria con lo que sucede en Asturias o con lo que sucede en Palencia o actúan de forma independiente un poco la organización había comités provinciales y locales entonces el comité perdón el comité provincial de Santander y los demás funcionan muy autónomos incluso entre los pueblos funcionan muy autónomos entonces aquí se toman decisiones por ejemplo en Cantabria cuando se ve que el movimiento ya no tiene futuro el comité provincial decide vamos a parar mientras en otras provincias ya se había parado antes o todavía seguían como en Asturias y dicen las fuentes que los propios obreros dicen no no mientras nuestros compañeros asturianos sigan luchando nosotros seguiremos luchando y por eso en Cantabria se alarga todavía la huelga un poco más pero en cada zona primaba un poco lo de cada uno y respecto al tema del armamento porque bueno en Asturias sí que es cierto que el inicio del movimiento es a base de dinamita y gasolina contra las casas cuartel aparte de no recuerdo si el nombre del buque era el de Esmeralda ya no recuerdo el que fletó Indalecio Frieto para traer armas ahora se me ha olvidado algo así de Esmeralda es que no recuerdo lo mismo en el caso de aquí en Cantabria cómo hacen para armarse porque claro en Asturias se acaban tomando la fabricada de armas de trubia pero aquí no sé cómo hacen aquí lo que hubo era colectas entre los obreros para adquirir armamento se adquirió armamento en Eibar en Ipuzcoa vinieron gente a explicarles cómo se hacían bombas supervisarlo entre ellos aquí estuvo Santiago Carrillo para supervisar un poco el procedimiento y vino gente a enseñarles cómo hacían bombas y todo era clandestino pero debieron tener bastante éxito porque hay algunas fotos hay una foto que reproducimos en el libro de Corrales que se ve muy mal la foto es muy mala pero el arsenal es inmenso incluso me parece que las cifras pongo las cifras que da el jefe de policía de Santander una vez acabó el movimiento habla de miles y miles de armas kilos de dinamita y aquí se funciona sobre todo con dinamita también mucha dinamita mucha gasolina y debió ser bastante porque cuando llega julio del 36 una de las primeras medidas que toman lo abrazarán y toda esta gente es desenterrar todo lo que había y con eso forman las primeras milicias que son las que rodean el cuartel del alta el que estaba en el alta y son las que arman y debían tener bastante todavía en reserva ya te digo es que el problema de muchas veces de estos temas es que no tienes las fuentes precisas que te digan cuánto armamento había cuánta gente estuvo en Santander en estos grupos de terrorismo callejero pero debían ser bastantes porque ya te digo las cifras que vienen aquí habrán de yo creo que hasta de fusiles de miles de fusiles incautados vamos a ver yo de otra expresión es que no me suena le voy a decir cuando matan a la vida de Romero que realizaba era un destacado el escritor pues ahí la hija quedó maltratada había una religiosa también murió y las adoratrices no quedó ninguna que estaban aquí escondidas vamos estaban de civiles pero fusilaron en el en contra de la opinión de alguna titi que eran vecinas dijeron pues estas señoras dejanlas en paz se hubo un follón se revelaron las culanas de aquí porque se han cruzado en su coqueta habían atrevido en una casa y si fui ahí yo no sé si por San Fernando o por ahí pero bastante si por ahí hubo 30 las otras más o menos era un cáncer y unas que no había sido alguna más vamos yo es que tenía una tía que era estaba de Novice y estuvo cacerada en los latras si en la su latra si en la de la caída por ejemplo si como eran atendían a enfermos y demás ese no los tocaban no les dejaban y siguieron y las demás las fueron sacando o sea por ejemplo las carmelitas de aquí pues las sacaron hacia Bilbao las que están ahora en Muriegas o sea que de alguna manera digamos los propios revolucionarios más sensatos evitar que haya problemas y salvarlos digamos en el verano luego ya pues estaban como escondidos si bueno si estuvieron escondidos parte de ellos los mandaron para Bilbao si hubo mucha gente que hubo para Bilbao el convento quedó si eso sí foto las bajaron al tren pero la gente ya lo sabía como se desnotaba por el pelo es que no se podían esconder lo que le pasaba a los curas ya te digo el tema mío de represión yo desde represión realmente no le he tratado mucho es una pena que no esté Jesús que me dijo que igual podía venir igual si es cierto que haya alguna monja es que a mí no me suena sí, sí hay sí puede ser y luego hay gente refugiada bueno hay casos un señor que está tomando las aguas aquí que no va a Pozotá en el balneario de Corponte cuando van mirando pum 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 pues ahí habrá un militar un sobrino no sé qué y está tratando cuatro tiros en barras y le pareció que hace poco le sacaron pero debía ser el muy bragao también quiero decir que igual si él se cae ya igual estaría de sotana pero no se le ocurra a nadie o no sé o tenerían ellos el fichero de quien era cada uno sí, sí lo tenía y sí que hubo una selección del balneario de Corponte y ahí no es muy famoso un capitán no el que tuvo en Corponte era el hijo de Sanjurjo el capitán justo Sanjurjo a este le sacaron y fue sí, le fusilaron aquí en Santander las de la caridad siguieron pues atendiendo al hospital o como estaba a mí me suena a algún seminarista ahora que empiezo a recordar que también que estaba aquí en los cursos que daba el colegio de Cantabro algún seminarista de fuera de Santander que después ha sido Beato que sí pero ya te digo las monjas igual si ahora que has dicho a las rodatrices se empieza a atender alguna bombilla son más digamos más que no podían tampoco no tenían aquí familia porque el que tenía familia se iba a su casa o se quedaba en la cárcel y estaban tutelados digamos o que estabas en la cárcel pero tenías tus elementos de la gente popular que te daban alimentos y demás pero claro la gente más descolocada pues como siempre no podía ir a hacer nada entonces estas estaban en un piso ahí y se armó una gorga cuando van los milicianos un camión y hubo registros y si es muy curioso que las señoras así más pues ese buen hacer que las defendieron hombre es un poco incorrecto políticamente decirlo ahora pero aunque fueran de izquierda sean un poco machistas todos es decir que el papel político de la mujer en la cantabria del siglo XX hasta la guerra civil o hasta ahora es muy limitado ¿no? es decir a veces tú ves ahora el libro que ha publicado el viadero de mujeres en la guerra civil y dices bueno representación política en la guerra civil ¿quién tuvo hasta la guerra civil? Matilde Zapata Matilde de la Torre que nos tuvo aquí durante la guerra y pocas más es cierto que durante la guerra en los comités locales de muchos partidos políticos aparecen muchas mujeres entre otras cosas porque crean lo que no existía hasta entonces que era el secretariado femenino y lógicamente ponían a una mujer pero si van tomando algo algo no mucho de preponderancia y por eso a las monjas sí a las monjas las trataban de otra manera y le hicieron esa especie de secularización diciendo no tenemos enfermeras os vais a quedar a cuidarnos y punto pelota pero vaya así todo aunque hubiera algún caso no fue como con lo personal eclesiástico porque me parece que las cifras eran uno de cada siete frailes o curas que hubo en Cantabria murieron asesinados es el grupo más yo creo que era la séptima parte y hay zonas entre ellas donde yo nací que eran muy católicos y son muy católicos y muy de derechas pero que de los nueve pueblos creo que mataron te doy la memoria siete o ocho curas murieron asesinados ¿en qué zona es usted? yo de Cayón bueno no soy nazi en general las monjas se las respetó mucho en toda España sí lo que pasa es que luego lo que pasa es que luego los casos que hubo claro el franquismo los elevó los ensalzó mucho así como curas y frailes mataron un montón monjas muy pocas pero a los casos que había algún convento que hubo por la zona de Aragón o por ahí eso enseguida se elevó el franquismo lo elevó a la enésima potencia y hubo muchas propagandas sobre el tema empecé que había un convento en la zona de Aragón murieron un montón de monjas todas ellas pero eso eso lo comentará Jesús en el próximo libro comentamos ¿no? sí estará dentro de unos meses un libro sobre represión en la zona republicana encantable donde era época republicana eso y en Santander norte de Palencia y Burgos y ahí Jesús Gutiérrez que más sabe de todos estos temas de la talla con nombre y apellidos todo lo que pasó a cada una de las personas que murieron la forma que murieron lo tiene todo perfectamente controlado y ahí es donde vendrán esas personas que tú decías que yo en este momento no tengo muy claro lo curioso es que sí fue fuerte ¿eh? la represión aquí que están tres años por ejemplo en Murcia que al principio sí hay un jaleo pero bueno sobre todo en las fechorías eran obligadas internacionales que tenía una sede allí o sea que la gente campesina estaba la base allí en la masa y procuraron y entonces es curioso que aquí es mayor casi que en Valencia lo que pasa aquí 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 hay un hecho dos hechos fundamentales uno durante la época los 13 meses que hubo en Cantabria estuvo en la zona republicana hubo mucho particularismo y mucha delegación de poder había muchos centros de poder costó mucho normalizarlo es decir hasta enero de enero febrero del 37 cuando se crea el consejo interprovincial es cuando se regulariza un poco la situación y la retaguardia ya bueno las cosas funcionan de otra manera hay un personaje que todos habéis oído alguna vez que es el Manuel Neila no vamos a hablar mal el jefe de policía y después hay un hecho puntual donde el día 26 26 era sí 26 de diciembre es el asalto a Alfonso Pérez y a los muertos en Porrúa y ese día el asalto a la cárcel y y el asalto a la comisaría de de la guardia de asalto y en ese día entre Pintío Valde Moro son más de 200 personas de un total de mil mil de cien era a Enrique le salía mil trescientos doce por la represión republicana y a y a Gutiérrez López le deben de salir dos mil quinientos en época franquista sí más o menos entre todos entre todos ya te digo o sea que no está mal no está mal no está mal otro ejemplo de que en Cantabria siempre se olvida el tema del maquis mucha gente del maquis participó en el 34 después fue voluntario durante la guerra como nuestro amigo Juanín que estuvo en el frente de de Valencia y muchos de ellos vienen de su experiencia de aquella época y en Cantabria es una de las zonas donde el movimiento maqui tuvo mayor incidencia y mayor duración y eso es una cosa que se olvida mucho pero bueno ahí están los libros de Valentín y Disidro que hablan sobre el tema y vuelve sobre el tema de la de la violencia política en los meses previos a la guerra civil y vuelve otra vez a salir el Cantabria entre las provincias regiones de entonces que más que más violencia política ha sido el antepulso en los meses anteriores a la guerra estamos hablando de una docena de muertos y los acercados que había continuos es decir las luchas políticas en Cantabria en la primavera del 36 acaban a navajazos y a pistoletazos es decir no solo es porque maten a malumbres es que había un mitin de la falange en Corrales y venían los socialistas a reventar el mitin y acababan a navajazos y si eran los socialistas los que hacían un mitin en Torlavega venían los de la falange y también con lo cual había un clima de exacerbación política que tenía que explotar por algún lado y en Cantabria era muy grande no sé Enrique me parece que hablaba de 14 muertos si es que le salen y el trabajo anterior este que pequeño librillo ah el de Carmen Díaz Marzal y si salen unos 22 23 muertos pero evidentemente no son todos de violencia política y creo que le salían sobre 17 y 18 de violencia política más o menos demostrado que había sido cuestión política y de todo no era muy alta Cantabria tiene una energía positiva pero tienes la zona de Reynosa en el área de Corrales y además Cantabria tiene una cosa que tú lo sabes que tú has hecho ello que Cantabria tiene uno de los elementos farangistas más potentes y donde los elementos jóvenes el señor Edilla y el señor Goya eran dos auténticos iba a decir no sé qué pero bueno lo eran eran dos gente gente muy bragada Edilla aquí en la evolución del 34 es cuando se va se da a conocer en Reino de Pielagos y si lees lo que pone aquí bueno Edilla a pistoletazos limpios y hacía falta y mucha gente bueno ya se acabaron la farange es decir cuando llega julio del 36 la farange está descabezada porque la izquierda de Santa Andarina dice estos son la vanguardia de las fuerzas contra revolucionarias y los tienen en la cárcel están casi todos en la cárcel menos Edilla que lo ven en el nombre inspector del norte o algo así los demás estaban la gran mayoría estaban en la cárcel y así todo cuando empieza el golpe aquí en Santander se concentran en ciertos puntos de Santander y hablan de 300 militantes armados ya preparados para cuando el coronel del cuartel dijera vamos a alzarnos ya estaban ellos preparados para con pistolas los fusiles para salir era una sociedad muy diversa había muchas opciones era una sociedad conflictiva no era muy monoteísta en las ciudades en los pueblos era otra cosa en los pueblos la influencia de la iglesia católica y de la federación montañesa agraria lo que después fue la SAN eso era preponderante y ahí eran los que dirigían realmente el cotarro en los pueblos de todas formas como balance político las élites políticas se manejan muy bien los peones estaban jugando con fuego no no es un error táctico realmente la CEDA también fue un incluyente un incluyente total una parafernal casi fascista la CEDA y 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 la CEDA de esta manera pero de cara al ejército la revivio o con local lo que es Ochoa que era que era que era y un mundo era masón tuvo en Asturias y ese bueno cayó en Madrid porque estaba ha dado apendicitis le sacaron y le quedaron dos tiros y le cortaron la cabeza ya sabéis que la sacaron por Madrid y caron unas picas pero vamos que el propio Gaté que era una persona republicana que luego fue fusilada por los franquistas en Burgos y es el yo por ejemplo Pero lo de compáins es que no me entra en la cabeza, personas como los catalanes... Compáins estaba muy influido por los hermanos de Incás. Había un grupo dentro de lo que era la izquierda republicana que se llamaba el Estado Catalán. Y eso es lo que querían, era la República Independiente Catalana Tatrisca. Y era en un momento semifascista, porque tenían un grupo armado que se llamaban los escamots y todas esas cosas. Y al final, bueno, ya te digo, Até pegó dos tiros y ellos se marcharon por las cantarillas. Y después, creo que huyeron a Francia y después no volvieron nunca más por España. Pero a él le juzgaron por eso. Curiosamente le condenaron, porque luego el Somatén, que es un grupo creado ahí con Primo River, era gente de orden. Lo que pasa es que también se les desbordó. En principio, aquello fue un caos, me había partido en 1937, que acabó el punto. Y la cosa que se hizo fue la revolución. La CEDA gestionó muy mal las consecuencias de la revolución. Es decir, meter a Compáñense en la cárcel, bueno, no es duro. Suspendieron la autonomía, ahora que se está hablando del artículo 155 de la Constitución. Y intentaron sobre todo meter a Azaña en la cárcel. Azaña estaba en Barcelona, en la boda de un amigo, y le quisieron encausar. Y se les volvió contra ellos. Fueron muy torpes. Y curiosamente, el 34, la derecha, cuando pierde las elecciones del 36, piensa al contrario que la izquierda. Es decir, hemos perdido las elecciones, esto de la democracia no nos gusta. No nos vale, hay que asaltar el poder. Y es cuando se empieza a ordir su elevación entre militares africanistas, cedistas, parte de la CEDA, los alfonsinos, que desembocan en julio del 36 en ese golpe fracasado que después da lugar a la guerra civil. Sí, escucho eso lo que ha dicho de Cataluña, porque, por ejemplo, la fábrica de armas de Toledo, que la podían haber trasladado a Santa Barcelona, que es donde había tecnologías y demás, el gobierno de la Arbólica, sabiendo, antes de la caída de la plaza y todo eso, donde ya hay agua y todo eso, han entrado, pues un sector, había gente que quería llevarlo para allá, y parece que eran los anarquistas, y se oponen claramente todo el gobierno de la República. O sea, prefieren que caiga la fábrica en manos de los otros, aunque bueno, también parece que era un error práctico de ellos, pero al final, o sea, la República dijo no, no, a Cataluña no, porque Cataluña era como otro... El otro mundo. El otro mundo. Bueno, Cataluña era... Ahora estamos... Hay que mirar las cosas desde el punto de vista de aquella época. Cuando se empieza a hablar del Estatuto de Autonomía para Cataluña, los mayores opositores no fueron a la derecha, fue el Partido Socialista. Indalecio Preto, el largo caballero, le sonaba a demonios, aquello. Estaban en contra. No, 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 autonomía no, autonomía no. Y fue una cuestión personal del propio Azaña, que se puso burro como un demonio y dijo, no, no, esto se ha quedado en esa autonomía porque no, no se puede. Y al final se la dieron. Pero durante la Guerra Civil, cuando la capital estaba en Valencia, y Cataluña iba por su bola, a Negrín dijo, esto tengo que acabar con ello. ¿Y cómo se le ocurrió? Puso la capital de la República en Barcelona y se lo cargó. Y nadie dijo nada. Superpuso la estructura de la República y la de la Generalitat quedó ahí anegada y el gobierno catalán quedó como una figura declarativa. Es decir, que a Negrín tampoco le gustaba eso. Incluso en Cantabria, durante la época de la República, hay gente, durante la época de la Guerra Civil, sobre todo en el Cantábrico, aparecen muchos artículos diciendo, cuando ganemos la guerra, Cantabria, el país cántabro, será una parte de un Estado federal dentro de la República Federal Española. Y hay gente del Partido Socialista, incluso el propio Razzarán, que dice, como hemos podido gobernar solos en la guerra, pues cuando llegue la paz está tirado, también vamos a gobernar solos. Y hay una misiva del Partido Socialista, del secretario general, entonces que le arramó la moneda, que les dice, no hagáis nada, ni digáis nada en favor de la autonomía. Eso es un tema tabú. Solo la autonomía, de momento es para Cádiz y Cataluña. El resto, España, no. Y eran muy centralistas, en el fondo, el Partido Socialista en la época. De todos modos, había varios proyectos autonomistas en marcha. Sí. Había uno en Andalucía. En los estudios también lo había, incluso en algún periodo local, no precisamente de la zona centro. de Asturias, que abogaba precisamente por un proyecto de autonomía, aquí en Cantabria, pienso que también hubo algún tipo de proyectos. Sí, hubo uno, sí. O sea, que había varios proyectos en esa línea. Sí, incluso en Galicia, se llegó a votar uno, que curiosamente, uno de los redactores era el abuelo del actual presidente del gobierno, que después fue inhabilitado por los franquistas, como era catedrático de derecho, y lo inhabilitaron. ¿En Cantabria no era de Estatuto de Autonomía, Cantabria o Castellano? Sí, o Castellano o Cantabria. Que de Estatuto de Autonomía tiene poco, pero bueno, es como una especie de Estado confederado. Yo siempre lo llamaba el proyecto Ibarreche de Cantabria. En el fondo lo que decía era que todas las competencias iban a ser para Cantabria y para el Estado español nada. Muy poco. Y que después se iban a unir todos los ayuntamientos, lignitrofes que quisiéramos. Una anterequia. Lo hacía un partido que era el Partido Federal, que cuando se presentaba a las elecciones, si se sacaba mil votos o dos mil, iba a cardía. Tenía un porcentaje mínimo de lo que era entonces el espectro político. Era un partido que estaba en franca decadencia en aquel momento. Pero durante la guerra sí. Incluso hay gente, como el doctor López Albo, que cuando se inaugura la Escuela de Medicina de Santander en Valdecía, que se concibe como universidad en aquel tiempo, dice que bueno, que este es una de las bases del futuro Estatuto de Autonomía del País Cantabro. Pero las cosas fueron por otro lado y ya te digo, el Partido Socialista a nivel nacional no estaba por la labor. Yo creo que el Partido Socialista estaba por la labor de decir, bueno, ya que se abrió la espita, Cataluña, vale, el País Vasco se lo dieron por interesio preto, por cuestiones políticas, para que se alinearan con la República durante la guerra. Y Galicia, que lo había aprobado, y dice, hasta ahí hemos llegado. Y no, no. No estaban. Eran muy centralistas en aquel momento. Bueno, no tienes más preguntas. Yo tengo una, pero no es sobre este libro. Dime, cuéntame. Cuanto a nuevos proyectos, ¿la revolución frustrada va a tener continuidad o continuación? o, o sea, o, o sea... Bueno, la revolución frustrada. ¿La revolución frustrada la, el, el, el libro sobre el lanzamiento, o sea, no la, la... Hombre, la idea es algún día ampliarle. ¿Habrá, habrá? El problema es que los derechos de autor me parece que los tiene en la universidad hasta el año 21. Con lo cual, no puedo. Lo podría poner con otro nombre, pero bueno. Sí, la idea es algún día hacerlo, sobre todo porque tengo muchos documentales, documentos gráficos que no estaban en aquel momento y han ido apareciendo otra serie de documentación, de testimonios sobre todo en los pueblos, lo que pasó en muchos pueblos, porque Fernando Obregón, que no está, no sé si le conocéis, que ha publicado muchos libros sobre la historia, ha hecho una rara bota y recopilación de documentación y de testimonios orales impresionante. Entonces, va a ser los libros de Fernando y ahí, día a día, pueblo a pueblo, lo que pasó y hay mucha fuente, pero ya te digo, la amenaza está el 21. Ahora vamos a ir por otras vías. En el futuro, igual hablamos de la guerra militar, por ejemplo, la parte militar de la guerra, porque es otra cosa desconocida de Santander, un poco la participación, la importancia que tuvo Santander desde el punto de vista político, que, bueno, siempre se dice que Santander era un desastre, bueno, el ejército español en general era un desastre, la guerra civil, los dos bandos era un desastre, lo decía General Solchaga, dice menos mal que ellos son peor que nosotros, entonces un poco la idea es a ver si en un par de libros publicar sobre lo que fue la guerra, uno hasta la caída de Bilbao y el resto sería contar un poco ya definitivamente lo que fue la ofensiva franquista, pero con fuentes republicanas que no se han tocado nunca, es decir, testimonios de los jefes que dirigieron el ejército del norte y los políticos, que son testimonios hechos por ellos, declaraciones hechas al año de acabar la guerra en Santander, recientes, recientes, recientes. José Yerro, Gárate, que es artólogo, está trabajando también sobre los sistemas defensivos de época republicana, ¿ha dado alguna charla sobre la línea de la SOM, por ejemplo? Sí, algún artículo publicado en la SOM, esto ya te digo, es un poco, va a ser una mezcla de política y ejército, es decir, no se entiende un poco lo que fueron las luchas militares propiamente dichas, lo que fueron las batallas y no se entiende la intrahistoria que hay detrás de lo que fue primero el ejército de Santander, que fue un ejército autónomo hasta octubre, cuando en noviembre se crea el ejército del norte, las luchas que hubo en el ejército del norte, los problemas que tuvo para constituirse, el papel que tuvo el nacionalismo vasco como torpedador de la unidad militar en el norte, las propias luchas políticas que hay en la retaguardia de Santanderina, todo eso va a influir en el resultado de la batalla, pero bueno, eso lo intentaremos contar en próximas aventuras, si nos dejan. por si no hay más preguntas, levantamos el acta, nada, a vosotros por llamarme y nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.